A un año del gobierno del cambio queremos informarte que hemos tenido muchas manos para multiplicar las oportunidades de educación, salud y alimentación en especial a niñas, niños y mujeres para dar certeza y seguridad al patrimonio de las familias hoy queremos que los jóvenes no rompan sus sueños y los mayores compartan sus experiencias las cosas se han cambiado los recursos llegan a las familias y a las regiones que realmente los necesitan Contigo, México, Estadalía, Villanueva, Guardia